La Fiscalía General de la Nación continúa la investigación por presuntas irregularidades en la contratación realizada por el alcalde de Aguachica para la compra de 6.000 mercados o ayudas alimentarias para la población más vulnerable en medio de la pandemia del COVID-19. En la segunda visita realizada por los investigadores del CTI al Palacio Municipal en la presente semana, se hizo revisión a quienes hicieron parte de la compra y distribución de los kits entregados por el gobierno local. Esta diligencia fue ordenada expresa de los entes de control del orden nacional. Según la fuente consultada por este medio, ahora se continuará con la evaluación de todos los elementos recolectados para poder determinar si hubo o no irregularidades en la ejecución de este contrato por valor de 755.998.920 pesos. Con la firma Merchant Groups SAS SOMAC en Colombia hay 26 gobernadores y 67 alcaldes con alertas en la Contraloría General de la Nación. La Procuraduría abrió investigación y suspendió provisionalmente por tres meses a la Secretaria General de la Gobernación del Cesar, Lorena Paola Hernández Dangón, y a la Jefe de la Oficina de Riesgo y Cambio Climático, María José Páez Díaz, por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de cinco contratos por más de 2.600 millones de pesos, con las fundaciones Visión Caribe para el desarrollo social de los colombianos, por un vivir mejor y avillecer del Cesar, para la entrega de 20.900 kits de mercados para la población vulnerable de los municipios de Chimichagua, Becerril, El Paso y Valledupar. Se investiga la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con supuestos sobrecostos en la adquisición de los mercados, e irregularidades relacionadas con la capacidad e idoneidad de los contratistas, la determinación del valor de los bienes y servicios contratados en razón al número de destinatarios, precio y ubicación geográfica de los proveedores, y los criterios empleados por la Administración para comparar las propuestas y ofrecimientos prestados, una presunta ausencia de trazabilidad en las actuaciones contractuales. La Procuraduría abrió investigación y suspendió provisionalmente por tres meses a la Secretaria General de la Gobernación del Cesar y a la Jefe de la Oficina de Riesgo y Cambio Climático por irregularidades en la celebración y en la ejecución de cinco contratos por más de 2.600 millones de pesos.